Música CMJ.com.ar Che, nos estamos yendo ya a Ranchillo, a Tocomán nos espera una banda, nos espera en el aeropuerto de Tocomán y en el Ranchillo, gigantesco Música Esta es la última vez que me voy a jugar, te lo juro vieja Esta es la última vez, hoy tengo que ganar, es por mi cabeza Ya perdí mi mujer, mi compañero de ley, solo usted me queda No me hagas sufrir y déjeme ir, antes que me muera Y deje de llorar, deja querida No tengo que hacer, hoy me juego la vida Dime su bendición, deja querida Y si no vuelvo hoy, hoy, porque perdí mi vida Y deje de llorar, deja querida No tengo que hacer, hoy me juego la vida Dime su bendición, deja querida Y si no vuelvo hoy, hoy, porque perdí mi vida Llegamos a Tucumán 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 En la sala de urgencia de un hospital Una madre llorando, quiere salvar A su hijo que pronto, se va a casar Con esa mujer, que lo vino a buscar Con su vestido blanco, esperando estar Él no pudo dejarla, y luego volvió Los doctores de fuerza, con paré vital Que la novia lo lleve, hacia la alentar Porque la novia blanca, su facción A gramo a gramo, y la balanza Y un traficante que no sabe De las almas, que va a caminar Hacia la muerte blanca Porque la novia blanca, cuando va pura Hacia la muerte blanca, de esperanza De madrina, las cosas que jamás alcanzan Para llevarte poco a poco, pa'l si a la alentar Buenos Aires CMJ.com.ar Él era un federal Tapa el mar, lo combate y el mal Con una bar que en el pasado Su propio hijo había abandonado Era un chico de la calle Que haciendo llaga, mantenía a su madre Y en la flor, en su inocencia Tuvo romance con la desgrincuencia Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Él era un federal Que tanto de turno era seccional Escuchó la voz de alarma Y de inmediato acudió con su alma Ese hijo abandonado Nadaba en madre de droga y pecado De profesión delincuente Y también le daban más bastantes de antes Y pasó, pasó, pasó Lo que tuvo que pasar Se enfrentaron padre e hijo En un procedimiento policial Se miraron frente a frente En sus ojos había fuego Una ráfaga en la noche Un chico delincuente cae cuando él suena Que lo miran, que lo miran, que lo miran ¡Cante y fuerte! ¡Cante y fuerte! ¡Cante y fuerte! Son las cosas que... ¡Cante y fuerte! ¡Cante y fuerte! ¡Cante y fuerte! ¡Cante y fuerte! La rueda del destino gira que gira Pero mira, mira, mira ¡Cante y fuerte! Un hijo ladrón de un padre policía ¡Cante y fuerte! Son las cosas que... ¡Cante y fuerte! 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 CMJ.com.ar 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 ¡Gracias, mona! ¡Gracias, mona! ¡Gracias, mona! ¡Gracias! ¡Gracias, mona! 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 algo para beber, dígame eso lo quiero, quiero, quiero saber. Vamos. ¿Quién? ¿Quién? Más fuerte, más fuerte. ¿Quién? Estás tomando todo el día. ¿Quién? 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 Oye nena, me gire de sí, estoy a punto, de mono y de sed. Esta noche aquí en el ranchillo, aquí esta noche aquí en Tucumán, dime la, me da, me da un asito de vida. ¿Quién? 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 CMJ.com.ar Quiero agradecer a Tucumán y quiero agradecer a todo el público que vino desde Bolivia, de Jujuy, de todas las ciudades y de Córdoba. Impresionante. Ranchillo hoy día va. Batimos rey. Impresionante. Gracias por todo. Tengo sangre, mitad sangre tucumana por mi papá de bien 9 de julio de Tucumán y la otra mitad de sangre crubesa. Y el cuartito lo llevo en un plazo. Este fue el mejor show que hicimos en los 6 años que venimos a casa aquí. Y el que más gente metimos fue este plazo. No, perdón. Fue el segundo. Porque la primera vez fue después de 10 años que no veníamos a Tucumán y vinimos al ranchillo y había como 80.000 personas. Y ahora fue el segundo. Porque el otro día a veces llovía. Un beso. Gracias Tucumán. También quiero agradecerle a Eduardo a Eduardo y Nerea. Nerea, un beso para vos y Eduardo gracias por traerme a Tucumán. Después de 10 años de crecer con toda la leche encima y con todos los músicos con toda la fuerza. Gracias. Gracias.